Bueno señores, estos son casos de la vida real Yo pasé de niño malo a ser aventurero Luego fui trabajador De esos que se levantan y ponen las noticias Para saber si hay frío o calor En la rutina diaria incluía que temprano me tomara un café Luego ponerme una corbata y aunque las mías eran baratas Porque no tuve con qué Como da vueltas la vida Como da vueltas la vida Como camina el reloj Como da vueltas el mundo Como pasan los segundos Como la gente cambió De lo que fuimos nada somos Cada cual es diferente Y lo tenemos que aceptar Ya se marcó nuestro destino Y cada cual tiene un camino Que tiene que caminar Una vez tuve una novia Que siempre fue tan pura Que nunca nada me dio Todos los domingos Se iba hasta la iglesia A conversar con papá Dios Ya la niña no es tan pura Se ha casado cuatro veces Y otra vez se divorció Ya son cuatro veces Ya son cuatro los amantes Y si le gustas al instante Contigo también se acostó Como da vueltas la vida Como da vueltas la vida Como camina el reloj Como da vueltas el mundo Como pasan los segundos Como la gente cambió De lo que fuimos nada somos Cada cual es diferente Y lo tenemos que aceptar Ya se marcó nuestro destino Y cada cual tiene un camino Que tiene que caminar Cuando niño yo pensaba Que mi vida pasaría Montado en un carrusel Que cada día vendría Solo lleno de alegría Viajando en barcos de papel Hoy la vida me ha enseñado A aceptar lo que he logrado Sin preguntar el por qué Y aunque trabajo he pasado Casi casi yo he logrado Seguir en el carrusel Como da vueltas la vida Como da vueltas la vida Como camina el reloj Como da vueltas el mundo Como pasan los segundos Como la gente cambió De lo que fuimos nada somos Cada cual es diferente Y lo tenemos que aceptar Ya se marcó nuestro destino Y cada cual tiene un camino Que tiene que caminar Aquel mi fiel amigo Que juntos compartimos Que tomamos tanto horror Y aquel que se las daba De ser tan mujeriego De ser un gran conquistador Aquel mi fiel amigo Me confiesa muy tranquilo Me confiesa muy tranquilo Que hoy tiene un nuevo amor No es un amor cualquiera Porque no sé de qué manera Se convirtió en marí En mariflor Aquel que se las daba De gran señor Se convirtió en mariflor Que se creía Que era un gran conquistador Se convirtió en mariflor Escucha lo que Te digo yo Se convirtió en mariflor La vida es como el mundo Da vueltas a montón Se convirtió en mariflor Él tenía una novia Mira y por mala maño Solo dejó Se convirtió en mariflor Aquel que tomamos tanto horror Se convirtió en mariflor Él juraba Que acababa un mirar Y se convirtió en mariflor Y me confiesa Y me confiesa Que tiene un nuevo amor Se convirtió en mariflor Aquel mi fiel amigo No sé lo que le pasó Se convirtió en mariflor Que se las daba De mujeriego Se convirtió en mariflor En el pasado Era tremendo conquistador Se convirtió en mariflor Aquel, aquel mi fiel El amigo Se convirtió en mariflor Mari, 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 mariflor Se convirtió en mariflor Óyelo bien Óyelo bien lo que digo yo Se convirtió en mariflor Déjame decirte una cosa Pa' ningún lado va Óyelo bien lo que digo yo Ok